¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo fue la práctica de fútbol? Y si ya estás en condiciones de confirmar un equipo que creemos tendrías definido. Sí, la semana fue buena, hicimos un buen entrenamiento de fútbol, la verdad, mejor que lo que habíamos tenido anteriormente, normal, y el equipo sí, va a entrar Germán Bogoril por Nehué y va a entrar Juan Sil por Elías. ¿El cambio, el ingreso o el regreso de Sils es táctico, es de rendimiento o es al rival? No, es porque vamos a jugar con un lateral que va a jugar más de características distintas a Nehué, que va a pasar más, necesitamos posicionar más un volante central, si vamos a hacer el ancho de cancha, con dos laterales que suben permanentemente. Entonces, queremos armar un triángulo más marcado con Sils y los dos centrales. De estudiantes, bueno, lo que hayas visto el martes, lo que pueda poner el miércoles, pero un equipo diferente, ¿no? El de la Copa, el de mañana. Para mí va a ser un equipo con algunos nombres distintos, pero con una idea similar, va a jugar de no mediar inconveniente, aquí Regalay con Junque, con Foy y con Dubarbier, que fue expulsado. Puede ser que juegue Tapone por una especie de extremo por derecha, Rodríguez un extremo por izquierda, un triángulo ahí adentro armado con Damonte como un pivota delante de la defensa, Casíbar un poquito a la derecha, Casíne un poquito a la izquierda y Toledo como referencia. Me parece que va a trabajar de esa manera, es un equipo que espera bien y sale rápido, es un equipo que tiene una muy buena pelota parada y que, bueno, viene peleando el campeonato y que tuvo un traspi en Copa el martes pasado. Diego, el horario es para los dos equipos, pero vos desde tu New World tuviste que planificar algo en particular para el encuentro a las 11. No, no es condicionante para ninguno de los dos. Es un horario que nosotros vivimos entrenando por la mañana y que no va a ser determinante ni va a ser excusa para ninguno de los dos equipos. En el pasado encuentro con el triunfo, bueno, llegaron a, si bien estaban en la puerta, pero bueno, superaron el promedio que pedía el presidente insistentemente cuando hablaba del 1.4, ¿no? Ahora cuál es el próximo objetivo que te trazás, las copas, te animás a pelear el título. Nosotros, es claro, tenemos que tomar como venimos haciendo cada partido, como si fuese el último. Intentar ganarlo para seguir prendido, para seguir acumulando puntos y una cosa nos va a llevar a la otra. Si nosotros resignamos puntos, por eso la valoración del triunfo del otro día, en un partido que no jugamos bien, en un partido donde por momentos fuimos superados, pudimos resolverlo y no es poca cosa, poniendo por delante las cosas que hay que corregir y resaltando, creo que como hicimos al fin del encuentro, valorando el resultado por sobre todo y teniendo en cuenta de que hay que corregir y mucho para sostenerse en la posición que estamos. Diego, recién nombraste que Estudiantes es un equipo que maneja muy bien la pelota parada, de hecho viene de ganar 4 a 1 por el torneo local con justamente 4 dobles de pelota parada. ¿Cuánto perdés sin Neuempas porque no tenés un equipo con demasiada altura? Y bueno, hemos trabajado mucho en la semana en eso, en tener la posibilidad de controlar esa acción, la de pelota parada. Es un rival que la maneja muy bien históricamente y tiene jugadores de buen porte y jugadores de apariciones importantes como Aguirre Garay el partido pasado, pero también hay un buen juego en Damonte, en Toledo, en Junque. Así que es un equipo de cuidado en esa faceta. Hace 48 horas charlábamos con Néstor Moiray y él hablaba, tal vez un poco vaticinando que iba a jugar con Ignacio Zil, hablando de que Estudiantes es un equipo que lanza mucho a su punta, en este caso que va a ser Toledo, y quería preguntarte si además de esto de que San Román y Bauril van a pasar mucho y que seguramente Zil conformará esa línea de 3 por momentos, también tiene que ver con que Estudiantes es un equipo que lanza mucho justamente a su pivote, en este caso va a ser Toledo. Y sí, Estudiantes pasa de defensa-ataque muy rápido, muchas veces por lanzamiento y pivoteo de Toledo. La verdad que hay que estar atentos para ver el lugar que transita Toledo. Si va a zona de volantes, que salte con Zil, si es en zona de centrales, que salte con centrales. Creo que lo más importante a esa acción son los posibles receptores, jugadores rápidos, Tapone, Rodríguez, y la segunda jugada a despeje nuestro de centrales, poder ejercer una presión y ganar esa segunda jugada en ese triángulo que hablábamos de Cassini a Cassíbal y Damonte. Vinculado a la pregunta del colega, ¿imaginás un partido en donde Newt tenga la tenencia de la pelota o algo parecido patronato, otro tipo de partidos en donde hubo justamente segunda pelota? Hay que ver. Si nosotros tenemos buen destino del balón, vamos a tener la posibilidad de prevalecer en el campo contrario con esa tenencia. Si nosotros empezamos a desesperarnos y a tirarnos, nos vamos a encontrar con un equipo que repliega muy bien y que sale rápido y que seguramente sea mucho más compartida y un partido mucho más feo del que imagino si nosotros circulamos y tenemos la paciencia necesaria. Digo, por supuesto, la prioridad siempre es tratar de ganar y jugar bien, ¿no? Pero sentís que estás entrando en una etapa del torneo donde hay que ganar si o si, digo, sobre todo por los que arriba da la sensación que ninguno quiere darle brazo a torcer. Y es la valoración que vengo escuchando de todos y de lo que vengo viendo. San Lorenzo de Tierra le costó mucho con Sarmiento, River lo mismo, abrió el partido allá arriba con Quilmes y la verdad que todos tienen un motivo por qué pelear y por ende se hacen partidos feos o se hacen partidos complicados. Nosotros todavía sufrimos mucho con Arsenal y si uno veía reflejado Arsenal en la tabla con Newell hay una diferencia, creo, si no exagero, de arriba de 20 puntos y no se notaba. Virtud del rival puede ser el nivel nuestro mostrado, que generalmente coincide cuando salimos. Por eso la valoración, porque en la previa necesitábamos ganar para sostener y de hecho ganaron todos los de arriba y no se marca diferencia. En el análisis post partido digo que pudimos encontrar los tres puntos, no de la mejor manera, pero hacer valoración sobre lo obtenido. Nadie va a dudar que Newell está haciendo un gran campeonato y que bueno, de hecho lo están peleando. De reojo empezás a pensar en el próximo, digo, porque sos un tipo que habitualmente con mucho tiempo de anticipación ya va armando los planteles, tal vez empezar a por lo menos tener idea de los jugadores que se pueden llegar a venir y demás. ¿Empezás a mirar de reojo el próximo semestre? Realmente Hernán no, porque estamos en esta recta de 11 fechas que tenemos que tratar de acumular la mayor cantidad de puntos. Sí me preocupa empezar a escuchar o a ver que miran el caso de Formica, de Escoco, de Facu Quiñón, de muchos jugadores que por su nivel van a estar en la órbita de otros equipos. Y realmente nosotros sostener a esos jugadores, estemos o no estemos nosotros, es primordial para la institución, porque es muy difícil conseguir jugadores de esa característica. Y eso sí, ya cuando uno empieza que ve que es el final o que se está acercando al final, independientemente de quien esté en el sillón de técnico, es una preocupación para la institución que empiecen a buscar a esos jugadores y a no poder retener a jugadores que han rendido en un nivel muy alto. Y a eso se le suma Maxi Rodríguez, que también debiera renovar. ¿Y Osela? ¿Cómo está el tema? Creo que con la gente de Radio 2, Bermúdez dijo que quería ofrecerte cuatro años de contrato. ¿Qué podés decir otra vez? No, pero eso es impredecible, imposible de adivinar, porque esto nosotros nos sostenemos por resultado y si la cosa funciona vamos y si no funciona nos tenemos que ir, como le sucede a todos los entrenadores y es la ley del juego. Realmente creo que lo llevamos bastante bien, que tenemos una buena acumulación de puntos, que tuvimos partidos muy buenos y tuvimos partidos muy malos, pero que pudimos sobrellevar la situación. No es poca cosa en una institución tan grande como New York. Lo que viene es esperar a que termine esto y ver y seguir y no pensar más allá de lo que es el partido de mañana. Por lo menos es lo que me ha llevado hasta acá, a permanecer un año y tanto en la institución que es una eternidad para un equipo grande. Diego, más allá de que el fútbol argentino es una de las pocas ligas en las que todos los equipos arrancan el campeonato con la expectativa tal vez de luchar hasta el final y ser campeón, imagino, tal vez no, corregime si no es así, que en la previa del inicio de este torneo si te decían, vas a meter a New York en una copa, firmabas. Ahora te pregunto, hoy estás en zona de copa Libertadores, si por alguna cuestión de resultados mañana caes en zona de copa sudamericana y en esa posición termina el torneo, ¿sería un fracaso para vos? No. No, te pregunto por la gran campaña que están haciendo. No, hay que sostenerla. Esto si hubiese sido un torneo de corto de 15 fechas, estábamos Libertadores, como le ha sucedido a muchos equipos donde uno enfrenta a Boca y no enfrenta a Río, no enfrenta a Independiente, no enfrenta a Racing, hubiésemos estado en campaña de copa Libertadores. En un torneo de 19 fechas de 20 equipos, hubiésemos estado en copa Libertadores, pero es un torneo de 30. Sostener el último cuarto de torneo, empiezan las acumulaciones de tarjetas, empieza el roce del torneo, los imponderables, y vemos, vamos a ver por dónde estamos. Pero yo de verdad estoy muy contento con lo hecho hasta ahora, con la acumulación de puntos y sabiendo de que tenemos posibilidad de pelear y eso es lo que valoramos. Después lo que recibamos al final de torneos será lo que nos merecemos. Digo, más allá de que está claro que a nivel punto sí, digo, a nivel profesional y personal es el mejor momento de tu carrera. Sí, porque nosotros, por la dimensión del club, porque nosotros Olimpo lo hemos agarrado en zona de descenso y lo hemos llevado a jugar una presa sudamericana, Colón lo hemos agarrado de un torneo de 6 puntos, el anterior hecho, y pudimos hacer un equipo con jóvenes, una campaña que terminamos cuarto, de 30 puntos, promoviendo a muchos juveniles, pero por lo que significa esta institución, por el momento que estaba, porque venía de torneos que no eran los que merecía, el poder estar en esta situación, en una situación de privilegio, con todos los problemas que tiene la institución y que ustedes los conocen y los vamos llevando. Esto es producto del gran profesionalismo del futbolista, la gran predisposición y la jerarquía que tienen estos chicos. Volviendo al tema de la continuidad del campeonato que viene, lo que un poco hablaba Eliega con usted, quería preguntarte, viendo la realidad de Newell's en cuanto a número de jugadores, hablando de que estamos transitando un campeonato con un equipo corto, digo, la temporada que viene las exigencias para atraer jugadores van a estar... Y la realidad del club es la misma, es la misma, una realidad, perdón, si que conducía a eso la... Claro, claro, justamente. La realidad es la misma, una institución que tiene problemas económicos bien marcados, que los están en vía de solucionarlo, pero que seguramente el libro de pase que viene, para nosotros o para el que esté, va a ser de la misma manera que el pasado, con mucho ingenio para contratar, con futbolistas que para muchos hinchas no son de los más conocidos, pero que va a haber que traer en función de que puedan rendir, de que se puedan poner esta camiseta y de que realmente, económicamente, sean viables.